Hola como estas, llevaba tiempo sin chateate el amor de mi vida como va Pensarás que estoy bromeando, pero lo digo de verdad Porque volví, es que nadie se te compara y mi vida es mas rara sin ti Y comprendí, que mi corazón es solamente exclusivo para ti Por eso volví, es que nadie se te compara y mi vida es mas rara sin ti Y comprendí, que mi corazón es solamente exclusivo para ti Que tal si empezamos de nuevo, y recordamos todos los viejos momentos Cuando me dijiste por primera vez te quiero, la hora y la fecha todavía recuerdo Porque tal vez, lo que siento no lo ves, y lo que hice nunca estuvo bien Aunque no lo crea mi mundo está al revés, y para arreglarlo necesito verte otra vez Ey, arrepentido de mis actos, te cambia yo trato, si quieres hacerme un pacto Tengo ganas de pasar contigo un solo rato, en la sala o en mi cuarto Dime la hora y el día exacto En mis lágrimas hundiéndome, muchas veces imaginé esto escribiéndome Dije, como amaneció mi bebé, la nostalgia está matándome, aniquilándome Por eso volví, es que nadie se te compara y mi vida es mas rara sin ti Y comprendí, que mi corazón es solamente exclusivo para ti Promesas sin cumplir, por eso estoy aquí, para hacerte feliz y verte sonreír Mi cuaderno está lleno de canciones para ti, quiero regresar contigo y no te voy a mentir De aquí hasta San Miguelito, te vuelvo y te repito, no hay nadie como tú Que me bese good, que se sienta cool, que me abrace mientras vemos YouTube Pensándote como esta letra sale, me vale lo que digan, tu decisión es lo que vale Aunque tú tengas muchos fans, todos ellos son iguales Aclara que no hay otro que me compare, que me compare Empecé a leer, poemas para dedicarte Y me angustié, porque ya todo te lo dediqué Y volví, es que nadie se te compara y mi vida es mas rara sin ti Y comprendí, que mi corazón es solamente exclusivo para ti Y por eso volví, es que nadie se te compara y mi vida es mas rara sin ti Y comprendí, que mi corazón es solamente exclusivo para ti Yie, ye ye, ye ye, ye ye, ey El fucking killa Dimelo Moy, dimelo Pindi Ye, ye, ey The problem en la casa Sentiment Ha